Ante los anuncios oficiales de no intervenir la boca de cara de gato por la actual crisis invernal, las familias campesinas de Ayapel y la zona de La Mojana advirtieron que habrá bloqueos en las carreteras nacionales hasta que las autoridades realicen obras de mitigación que permitan frenar las inundaciones. Esta zona del departamento de Córdoba y otras de La Mojana, que también tocan territorio de Sucre, Bolívar y Antioquia, completan más de un año sumergidas luego de que el río Cauca se desborda en el punto conocido como cara de gato en jurisdicción de San Jacinto del Cauca, Bolívar. Miles de hectáreas de tierra cultivable están bajo el agua, cientos de miles de hectáreas de cultivo de pancoger se dañaron y centenares de reces murieron ahogadas por inundación. La crisis humana es todavía peor, más de 3.500 familias campesinas solo en el departamento de Córdoba se han visto afectadas por las inundaciones prolongadas, sin poder cultivar y sin tener sustento. Por ese motivo las comunidades se organizarán en los próximos días para llevar a las vías de hecho el llamado desesperado de ayuda por parte del Gobierno Nacional.